El cambio de dinámica que surgió a partir de esa conversación en el vestuario, de que la gente empezó a creer en que podía estar en esa liga, en confiar en los compañeros, en ver que tú puedes dar el balón al compañero y va a crear y va a defender por ti, y que si te ganan la espalda va a estar ahí detrás. Sí que sirvió para ponernos las pilas, llegó el primer partido ganado contra Ceuta en casa y eso nos dio muchísimo aire. Jo vaig dubtar, sobretot quan veiem que el que estàvem fent no impactava en l'equip, fins que no vam entendre que la ment d'un jugador d'elit és algo completament diferent i que no hi ha que clavar-li moltíssima informació, sinó ajudar-li, que 4 o 5 coses siguen eines que poden ser útils per a ell i que pot integrar en el seu dia a dia i sense pensar en utilitzar-los, quan vam veure això vaig començar a creure ja al 200%, però sí, evidentment, hi ha moments, no per l'equip, perquè és brutal, sinó per l'aportació que jo estava fent, que tens dubtes. En general, las lesiones nos respetaron, lo cual demostrava que el trabajo estaba siendo bueno. José Carlos tuvo una lesión de los isquiotibiales, típico mecanismo de lesión, al final de un partido, con fatiga previa, en el gesto de chutar. Se confirmó la lesión con ecografía y se siguieron todos los plazos que la literatura científica aconseja. Empezamos trabajando con el fisio, solo con el fisio. Al final, el jugador sempre vol estar en pista al 100% en tot el equipo i estem mal que intenten acelerar els plazos, intenten estar ahí al 100%, intenten quan antes estar possible en l'equip. El tracte fisioterapeuta del jugador és molt, molt, molt personal i sí que és veritat que, a part de lo professional, sempre establim una relació totalment personal i al final som com amics, companys i sobretot som una família des de fora i dins del camp de futbol sala. No ho sé. Jo des de fora tenia la sensació que si passàvem això, això era el més paregut a la guerra, podríem competir contra aquí fora i així anava a ser. Ese dia del Barça B ja se notó, no? És a dir, esta categoria lo que tiene es que tiene muchos equipos con muchos jugadores que han jugado en primera división. També tiene dos filiales, como es el caso del Pozo B i el Barça B, que també atesoran gent joven, inclús campiona d'Europa, amb la selecció sub-19 de la Espanyola. I com és el dia del Barça B, crec que també va ser un dia important, perquè amb aquestes activitats previs es genera molta afluència del públic. No ens costa gairebé organitzar el tema. Quedarem un dia amb Rosana Marín, en Salva Cifre, anem al despatx per anar a l'empeixant, se fica una miqueta en marxa i després, doncs, nada, marcaríem unes quantes pautes vam fer i crec que va ser un èxit rotundo, perquè aquest dia se clava en el pabelló, no me recordo si no m'enganya, 1.400 o 1.500 persones. També el Barça B, per ser el rival que és, sent el club que és, fomentava molt l'assistència de l'espectador. I va ser, penso que, a part de la nostra falla, molta altra gent va a veure el moviment i ha sigut un punt d'inflexió. A partir d'aixe dia, crec que en el pabelló no hem baixat, de les 1.000, 1.100, 1.200 persones, no hem baixat. Jo m'acordo del partit del Barça que solo de salir i escoltar els aplausos, ja t'has d'acord de la llena que està el Palau. Si surtis al camp i n'han 1.500 persones, apòiant-te, és una motivació extra que al final ho penses i venen a veure l'equip, venen a veure com jugues i és que és espectacular. El equip estuvo molt sólido, molt bé, l'afició estava amb nosaltres i f'è un partit increïble. En la segona part, salió Álvaro, també ho va fer de lujo, marcó un gol, inclús, per rematar el partit, per rematar la fiesta, perquè és una fiesta. Vaig veure que hi ha a veure per a pegar-li, li vaig pegar i en el moment que vaig veure que el rival no plegava, sabia que tenia probabilitats de marcar i quan el baló entra, la veritat, molta emoció per volar el Palau, disfrutar, sabíem que era la tercera victòria consecutiva. Quan, en diciembre, quan llegué, el equip empezava a dar otra sensació, ja de que competías tots els partits i molts ja els empezares a sacar punts, tant dintre com fora de casa. Bé, Barça, bé i guanyem, anem a menjibar i empatem en una pista complicada, ahí va ser quan el equip. El equip va a despegar i ja van creure que és un equip de segona divisió. Bé, jo des del primer dia vaig anar al 100%, a intentar entrar en convocatoria, però bé, jo sé que hi ha dos porteros que llevan més temps treuant que jo i estan a un nivell molt alt i em va a costar, però bé, al final, el que juegue, sea el que millor està i és el que més va aportar el equip, que és el que és el que és el que més va aportar. Els demés venen competint, i fent tot bé, tampoc és fàcil per a Porqui, encara que és de veres que Porqui veien una experiència, una trajectòria important. Al final, Álvaro i jo sabíem quines Porqui, que és un grandíssimo portero i que íbamos a estar els tres en plena pelea per anar convocats per minuts. Depèn del rival contra que jo en, potser necessites un porter perquè que ja més a la cobertura o que jo millor en el peu o que tinga el saque millor i ser variables, però ara les posem en la balança i intentem ser els més justos possibles. El primer partí que fui convocat era el último antes del paló de Navidad y fue en Antequera, la que fue de mi casa durante dos años y nada más bajar del autobús, como dices, me encontré con el antiguo outillero, ya luego los jugadores, corpo técnico, afición, la verdad es que fue muy emotivo porque estuve dos años allí que fueron muy bonitos. La segunda parte salí yo, la primera era el juego Carlos y la segunda salí yo era el debut, muchas... Estaba entrenando bien, pero claro, la sensación de competir siempre es distinta pero yo creo que el hacerlo en Antequera, la que había sido mi casa, fue todo más fácil, porque lo normal en un debut es que sean sensaciones nuevas pero allí eran ya sensaciones que ya os había vivido entonces eso me ha ayudado a adoptarme bien. Me acuerdo con Gabri que es muy entusiasta y decía yo creo que podemos ganar, ¿eh? Y digo, sí, sí. En ese momento era muy complicado porque creo que aún no había perdido ni un partido en casa. Le iba a decir que a Antequera anademe a guanyar, que a Antequera anademe a pasejarse. Y le iba a decir, ¡ostra, Gabri! Y le iba a decir, sí, sí, ahí anademe a perder tres puntos. Si después perdem, pero que siga competint. Porque yo tenía esperanza de tal. Y bueno, y en Porquiu me va a estar parlant de que le iba a decir, ojo, que no os fíen, porque no han perdido en casa pero van a pelear contra vosotros. Y porquí va a decir, yo estoy contigo, Gabri. Fueron saliendo y tuvimos una racha de diez partidos sin perder y creo que hemos aprendido a competir a cualquier equipo, sabemos cómo hacerlo. Sinceramente, yo que nosotros cuando empezamos con la racha yo ya sentía que podíamos ganar a cualquiera. El equipo ahora está en un estado de forma muy buena, acompañando con la afición y la gente integrándose muchísimo y pasando unos años muy buenos de futbol sala que ya hacía tiempo que no se veían aquí en el Palau. Y bueno, a partir de ahí se fueron creando unos miembros a nivel de afición creo que muy interesantes que luego en los partidos posteriores creo que fueron clave para conseguir la victoria. Han aconseguit una cosa que no podía yo imaginar en los 30 años que conec de historia de la Alcina Futbol Sala y es que recuperaron la afición en el Palau yo que he dicho partidos de 10-15 personas. Yo cuando jugaba pues estaba mi padre en la grada mi novia y las novias de los demás y poco más. Hay momentos que me fui a mirar en la grada y eso es yo digo que eso en la vida en la vida hubiera pensado ya eso.